...de reporte semanal, señor Santos. Buenos días a todo el país. Señor Santos, usted también ha tenido, digamos, calificativos muy fuertes. Ya ha dicho que no tenemos ninguna esperanza con el nombramiento de Valdez. ¿A qué se refiere usted, señor Santos? Buenos días a los panelistas y al Perú. Lo ha dicho un congresista aquí que está en el debate, el señor Cheput, si no... El señor Cheput, correcto. Bueno, la actitud del señor Valdez es de un porte militar. No le gustan escuchar argumentos, pretende imponer cosas y su investidura pareciera que le cae muy grande. De tal manera que nosotros hemos dicho que no tenemos ninguna esperanza y la vamos a ratificar. Y aún tenemos, sí, la esperanza de que durante el día de hoy se reflexione sobre el destino del país. El país ha heredado un conjunto de conflictos sociales que requieren mucha, mucho tino, mucha habilidad y mucha inteligencia para trabajar con los actores sociales, con los actores políticos. Y necesita realmente el fortalecimiento de la democracia, realmente políticos, con una visión de unir al país, unir a la nación. Correcto. Pero en este momento tenemos este grave problema con este señor que le puso todas las cargas de plata lo necesario para que le vaya a Lerner. El señor Lerner se va por culpa del señor Valdez. ¿Qué cree usted que va a pasar, señor Santos, qué cree usted que va a pasar en Cajamarca con el nombramiento de Valdez? Está delegitimado en Cajamarca. No olvide que se ha delegitimado él con su estado de emergencia chicha. Bueno, disculpen el término, de repente es muy fuerte, pero, oiga señor, si todos le habíamos dicho que solo faltaba la consulta, que no se preocuparan porque íbamos a trabajar para que las cosas caminen, pero él se empecinó porque el primer ministro aceptó y luego él se encargó de decir, se viene lo peor. Muy bien. Manténgase por favor con nosotros, señor Santos. ¿Usted, señor Santos, mantiene también una actitud beligerante que es poco, digamos, dada justamente a lo que se espera en este momento, que es precisamente soluciones, el diálogo? Señor Santos. Mire, nosotros, para el conocimiento del país, porque hay mucha desinformación contra Cajamarca, desde el 11 de agosto solicitamos al presidente de la República para que se debatiera el proyecto Conga y se comenzara a revisar todos los puntos críticos. El 22 de septiembre también presentamos al primer ministro Lerner, convocándonos para reunirnos en Cajamarca con los actores, los alcaldes, para ver el tema Conga. Y luego, se lo dijimos a la herida Descalzi, se lo... Hablando, señor Santos, hablando, no hablemos del pasado, sino hablemos de hoy. Esta noche, juramente, en todo caso, el ministro Valdés como presidente del Consejo de Ministros, ¿no habría en todo caso que darle al menos el beneficio de la duda, buscando justamente la solución a los conflictos? Primero que levante ese estado de emergencia que él mismo ha dado. Él tiene que ver cómo sale ese estado de emergencia. Pero, señor Santos, ¿quién inició en todo caso la violencia, le pregunto yo? ¿No fueron ustedes los que han iniciado este proceso de violencia que está viviendo el país, específicamente en Cajamarca? ¿Cuál proceso de violencia, señorita? ¿Que ha llevado justamente al estado de emergencia? ¿Cuál proceso de violencia, señorita? Si todo habíamos logrado nosotros desde las autoridades, desbloquear las vías. Habíamos logrado... ¿Y qué sería en todo caso la toma de carretera, los bloqueos, señor Santos? Hubo un inicio, la reacción de la población, cuando no es escuchada, se moviliza en cualquier lugar del mundo. Y en el Perú todavía tenemos, pues, esa fuerza de organizar a la gente. Y eso no es... Ahora le han criminalizado todas las protestas. Pero cuando nadie lo escucha, y yo le he contado los antecedentes, aunque no quiera escucharlos, sin embargo, luego, en su estado de emergencia, el señor Valdés tendrá que levantarlo, tendrá que ver qué propone... Vamos a ver qué pasa, señor Santos. Vamos a ver en todo caso esta noche qué es lo que en todo caso define el señor Valdés.